Asignación, ya le voy a preguntar a Claudia Lagos cuál es la asignación que le tiene a Dani, porque él dice que quiere ir a Santa Ana hoy. No, va acompañado, dice, va acompañado. ¿Con quién vas? Va acompañado, dice. Ajá. Pues va acompañado a Santa Lucía, a Santa Ana, a Santa Lucía, Dani. A Santa Ana, dice que va. A Santa Ana. A Santa Ana, la ruta del sur, qué raro, ¿no? Pero bueno, vamos Daniel Mendes. Gracias compañeros, el estudio principal es de HCH Televisión Digital en Efecto. Bueno, hoy es 25 de diciembre, Navidad en nuestro país, Honduras, mientras las empresas y entre otros sectores se dan de feriado esta fecha de Navidad. Los emprendedores aquí en el municipio de Ococona, en Francisco Morazán, aprovechan este día para sacar sus negocios al Parque Central y poder generar algunos ingresos. Vamos a conversar aquí con esta dama de qué es su negocio. Minutas. Minutas. Ustedes mencionan que hoy, por ser 25 de diciembre, Navidad en nuestro país, aprovechan ustedes más bien este día para trabajar. Así es. Son los días mayores para nosotros los emprendedores, entonces aprovechamos esta fecha para trabajarlo. Cuéntame, ¿desde qué precios tienen las minutas? Las mías son tradicionales, de 20 lempiras a 25 lempiras con leche condensada. Así es. ¿Ha habido, o ha habido, mejor dicho, bastante afluencia de personas? Por ejemplo, ahorita está de mañana, viene comenzando. Ya por la tarde es donde fluye todo el turista, entonces por los momentos venimos empezando. Bueno, aquí hay un negocio, miren, aquí hay de Minuta, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos dónde estás trabajando? Pues yo no trabajo, yo solo soy un niño, solo venía a Ojojona. ¿A disfrutar? Sí. ¿De dónde venís? Santa Ana. ¿De Santa Ana venís? Sí. ¿Y cómo la pasaste anoche? Muy bien. ¿Estrenaste? Esta camisa. Esta camisa, está bonita, mira. Sí, yo la estreno y esta calzoneta. Ajá. Sí. ¿Y cómo te ha parecido el ambiente aquí en Ojojona? Muy buena. Muy buena. Sí, más bien uno de los lugares que más visito son Tegucigalpa y Ojojona. Así es, bueno. Mira, ¿cuál es su nombre? Leo. Leo. Bueno, compañeros, miren, aquí hay diferentes negocios. Están los caballitos también, miren, para tomarse las fotografías. Y aquí realmente eso es un buen grupo de emprendedores. Aquí la madre está... ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo se llama esta? Esta se llama Buñuelo. ¿Buñuelo? Este es el famoso Buñuelo. ¿Es tradicional aquí en Ojojona? Esto se hace acá en Ojojona, es tradicional mexicano. Ajá. Esto se hace en México, pero ya lo utilizamos como Buñuelo hondureño. Ajá. ¿Y eso cómo se hace? ¿Qué ingredientes lleva? Este lleva harina, leche, lleva canela, lleva vainilla, lleva margarina. Y ese material, perdón, la mielita que le haces, ¿cómo las macheteadas, verdad? Es parecida la macheteada, miren, este es igual, miren, igual a la macheteada, el mismo sabor, sabroso, exquisito, miren, lo pueden probar ustedes. Este es para mí. Bueno, vamos a aprovechar, miren, ya que venimos a Ojojona, miren, compañeros. Entonces, estos son Buñuelos de... mexicanos, traducidos ya en Honduras, es sabroso Buñuelo. ¿Y aquí se hacen en Ojojona? Aquí se hacen en Ojojona, bueno, yo lo hago, yo lo disfruto haciéndolo. Bueno, es muy rico, sabroso. Aprovechan ustedes hoy 25, ¿verdad?, para hacer sus ingresos, su dinerito. Aprovechamos porque es la única forma que nosotros podemos salir adelante, como emprendedores, humildes emprendedores, que hacemos esto, ¿verdad?, para poder nosotros trabajar. No hay feriado, ¿verdad? Porque usted sabe que en este momento nosotros nos mantenemos por sí mismas. Así es. Y el gobierno, nosotros, eso, nos apoyan en cierta parte a dejarnos vender ambulantes. Exacto. Y salimos adelante. Así es. Somos... Usted es aquí la alcaldía de Ojojona, ¿verdad?, libremente. Libremente, la alcaldía nos apoya a vender ambulantes. Y somos felices con que nos apoye porque de aquí mantenemos nuestros hijos. ¿Cuál es su nombre? Eh, mi nombre es Rosinda Alvarenga. Bueno, Rosinda, mire, aquí téngamela, ¿ves? Ya voy a pasar, ya vamos a pasar, ya le... Ya voy a pasar, oye, solo vamos a terminar acá del otro lado, gracias. Ya le vamos a comprar también los buñuelos, como dice ella. Y miren, aquí está el caballito. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Valleya. ¿De dónde sos? ¿De aquí de Ojojona o venís de otro lado? En cualquier otro lado. ¿De dónde? Arriba. ¿De arriba? Vaya, pues. Bueno, compañeros, vamos a seguir avanzando aquí para cerrar este contacto. Bueno, señor, usted es el que le ha encargado de tomar las fotografías aquí. Yo soy el encargado. No hay feriado, hay 25, ¿va? Hoy no. Sí. ¿Cómo son las fotografías? 60 lempiras. ¿60 lempiras? Sí. ¿Y de cualquier tamaño de los caballos? De cualquier tamaño. ¿Y se las saca al instante? Ahorita, a los dos minutos. ¿A los dos minutos? Sí, así salen. Ah, miren. Bueno, compañeros, miren, de hecho hay más negocios por el sector de allá. Nosotros nos vamos a quedar aquí. Por supuesto, vamos a seguir recorriendo el municipio de Ojojona. Francisco Morazán tiene bastante que ofrecer. Y han escuchado ustedes, mientras otros aprovechan para tomar este día como de descanso, como de vacaciones, pues los emprendedores aquí en Ojojona sacan sus ventas en el Parque Central para generar algunos ingresos en este día de Navidad. Con las imágenes de Alan Godoy a esta hora y Don Santos Sirías, yo retorno a los estudios principales. Bueno, un excelente atractivo turístico. Si usted ya se viene levantando y quiere ir a un lugar, ahí le mostra a Daniel Méndez lo que puede hacer en este sector. Pero bueno, avanzamos. Otro lugar hermoso siempre es la zona central del país. Ricardo Castro nos muestra.